Si te despiden, hazte empresario y si no te despiden también, hazte empresario. ¿Por qué? Te voy a decir a continuación por qué, bien sencillo, por esta razón. Porque tienes más dinero y si tienes más dinero, puedes hacer más cosas. Puedes comprarle cosas a tus hijos, puedes irte de vacaciones, puedes comprar más cosas para aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, puedes tener acceso a todo lo que quieras. Por lo tanto, si te despiden, hazte empresario. Y si no te despiden, también hazte empresario. ¿Por qué? Una vez más te lo voy a decir por esta sencilla razón, el dinero. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, saludos a toda la gente. ¿Por qué ser empresario? Ya te lo había dicho, vas a ganar más. Estadísticamente, las personas que inician un negocio ganan menos. ¿Por qué? Porque fracasan haciendo su negocio. Pero los empresarios exitosos ganan cientos y miles y millones de veces más que los empleados. No es malo ser empleado. De hecho, nosotros tenemos un libro que sacamos hace unos dos, unos tres meses, que se llama De Godines a empresarios y moren en el intento. En ese libro hablamos de cómo los empleados no deberían de dejar su empleo, sino deberían empezar a crear un negocio adicional al mismo tiempo que tienen un empleo. Tener un empleo no es malo porque es una fuente constante de ingresos. Lo malo es quedarse en ese empleo. Te lo repito, ese es el pensamiento de hoy. Tener un empleo no es malo. Lo malo es quedarse en ese empleo para toda la vida. ¿Por qué? Porque no puedes ganar más, no puedes mejorar tu estándar de vida. Algunos me dirán, bueno, yo soy gerente y gano 5 mil dólares al mes. Perfecto, pero no vas a poder subir más de ahí. Y la realidad es que en Latinoamérica la mayoría de personas no gana 5 mil dólares al mes. La mayoría de personas no gana 3 mil dólares al mes. La mayoría de personas no gana ni siquiera mil dólares al mes. La mayoría de personas en Latinoamérica gana, ¿qué te puedo decir? 500 dólares al mes, 300 dólares al mes, máximo, máximo mil dólares al mes. Entonces, como empleado no vas a poder tener un gran ingreso, un gran estilo de vida absolutamente nunca. Incluso si ganas 5 mil dólares al mes, estás completamente comprometido en ese trabajo. Te tienen como loco trabajando ahí. Y es muy complicado que alguna vez vayas a obtener una libertad absoluta. Por eso es que yo te recomiendo que hagas tu propio negocio, que hagas tu propio emprendimiento. Yo empecé a hacer mi propio emprendimiento a los 17 años y para nada, para nada me arrepiento. ¿Por qué? Porque obviamente a los 20 y tantos años, no voy a decir cuántos tengo, algunos piensan que tengo 30 o 40, pero tengo menos, muchos menos de 30 o 40. A la edad de hoy, después de 10 años de haber iniciado mi negocio, en realidad he disfrutado de más experiencias y más cosas que la mayoría de personas va a disfrutar en toda su vida. ¿Por qué te lo digo? Para presumir, no, sino para hacer un análisis de por qué sí es importante que hagas tu emprendimiento. No que dejes tu empleo. Hay personas que dicen voy a quemar mis barcos. Estupidez. Es una tontería porque te quedas sin ingresos, te quedas sin una fuente constante para poder comer, para poder pagar la renta, para poder pagar el agua, la comida de los bebés y todas esas cuestiones. No te recomiendo dejar tu empleo como tal. Más bien te recomiendo, mira qué interesante, la fórmula mágica para hacer tu negocio es si tienes un empleo, conserva el empleo y debes ahorrar por lo menos 50 por ciento del ingreso que estás obteniendo. Si de todo modo vas a dejar tu empleo, porque hay gente que dice uy, cómo voy a ahorrar 50 por ciento de mis ingresos. Si de todo modo estás pensando dejar tu empleo, sigue trabajando ahí, ahorra 50 por ciento, ese 50 utilízalo para inyectarlo en tu negocio. Señores, señoras, los negocios no crecen sin capital, no crecen sin dinero. Para eso sirve que suene la caja registradora. Para eso sirve esto, señores, porque los negocios crecen solamente con dinero. Por supuesto, puedes tener buenas ideas, por supuesto, puedes tener el mejor producto del mundo. Si no hay dinero, no puedes hacer publicidad, no puedes hacer infraestructura, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Cuál es mi recomendación? Que tengas un empleo, si es que ya lo tienes, si no puedes conseguirlo, puedes no conseguirlo. Yo en mi vida nunca he tenido un empleo como un trabajo, siempre desde el principio hice mi negocio. Y me gusta su charla, dice Eduardo, gracias, gracias por los comentarios. Entonces, desde el principio he tenido un negocio propio, desde los 17 años he tenido un negocio propio y nunca, 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 nunca he tenido problemas financieros a causa de tener un negocio propio. Pero sí debes saber manejar correctamente tu dinero, no importa si tienes un empleo o no tienes un empleo, si tienes un negocio o no tienes un negocio, el gran secreto es ese. Obtengo, en base a mi trabajo o en base a mi esfuerzo e inteligencia, obtengo una cantidad de ingresos. Esa cantidad de ingresos, uso la mitad para vivir, la mitad para guardarla. Si no te alcanzas, o sea, si es demasiado la mitad y no puedes vivir con la mitad, pues bueno, por lo menos toma 30 por ciento, por lo menos toma 25 por ciento. Ese 25 por ciento inyecta lo en tu negocio, inyecta, inyecta la manera inteligente, no de forma estúpida. Por eso es que mucha gente también falla, porque tiene un 100 mil dólares o 20 mil dólares que han ahorrado o 3 mil dólares que han ahorrado y los tiran como si fueran cabras locas. Entonces eso es un gran error. Lo que tienes que hacer, como ya te lo dije, es tomar un porcentaje del ingreso de donde sea que esté llegando, ya sea de un empleo, ya sea de un pequeño negocio, tomar un 25, 30, 50 por ciento de eso y conservarlo, conservarlo, conservarlo y posteriormente inyectarlo en tu negocio. Entonces es una fórmula de un reciclaje de tu dinero, literalmente, de que tú generas el 30, lo reinviertes, generas el 30, lo inyectas, generas el 30, lo vuelves a poner en tu negocio, generas el 30. Entonces cuando te das cuenta tienes un capital tremendamente grande, tu empresa vale mucho dinero y tienes disponibilidad fácilmente para construir infraestructura y crecer tu negocio. Cuando tú no reinviertes tu dinero y todo lo que ganas lo tiras a la basura, o sea, te lo gastas, el problema es que tu negocio no crece y siempre estás igual, siempre estás igual, siempre estás igual. Cuando empiezas a tener ese hábito de que ya sea que del empleo o de un negocio venga tu ingreso, lo reinviertes y lo inyectas en tu negocio. El resultado es que tu negocio se va haciendo más grande, más grande, más grande. Si no le das comida a tus gallinas no vas a tener gallinero, si no le das comida a tus cerditos no vas a poder vender el cerdo nunca. Por lo tanto necesitas reinyectar el capital, si te despiden hazte empresario, si no te despiden hazte empresario, pero aprende a manejar tu dinero para poder multiplicar tus ganancias. Gracias por verme, esto es el club de la mente, mensaje importante, ya lo sabes, si quieres aprender a vender más por internet, a generar ingresos, no importa de qué manera, si tú quieres más dinero, aunque ya tengas un negocio, no tengas un negocio, quieras hacer un negocio con nosotros, contáctame, mántame un mensaje porque estamos para apoyarte. Quiero hacer una super comunidad de 100 personas que ganen por lo menos 10 mil dólares antes de 2018 y de 10 mil personas que inician su negocio en internet antes de 2018. Mira que interesante, 10 mil personas que inician su negocio por internet de manera automatizada antes de que termine 2018. Si quieres ser parte de esta super comunidad, mándame un mensaje, un abrazo para todos, ya saben que estoy para apoyarlos, esto es el club de la mente, seguimos avanzando, no se rompe el récord nunca, un abrazo.